De miedo. Confirmada alianza entre CJNG y los escorpiones en Tamaulipas. En un giro perturbador en el complejo escenario del crimen organizado en México, se ha confirmado una preocupante alianza entre el temido cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y los escorpiones, un grupo criminal local, en el estado de Tamaulipas. Esta colaboración estratégica entre dos de las organizaciones delictivas más influyentes y peligrosas ha generado inquietud y ha desatado alarmas en materia de seguridad. Los escorpiones, una organización criminal con presencia en Tamaulipas y otras partes del país, ha estado involucrada en actividades delictivas variadas, incluido el tráfico de drogas y el secuestro. La confirmación de una alianza con el CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, plantea serias preocupaciones sobre la capacidad combinada de estas organizaciones para perpetrar actos violentos y desestabilizar aún más la región. La colaboración entre el CJNG y los escorpiones podría tener implicaciones significativas en la dinámica del crimen organizado en Tamaulipas y más allá. La alianza podría ampliar las capacidades operativas de ambas organizaciones y crear una mayor amenaza para la seguridad de la población local y las fuerzas de seguridad. Además, esta colaboración podría facilitar la expansión de sus operaciones ilícitas a nuevas áreas geográficas. Las autoridades mexicanas están tomando medidas enérgicas para abordar esta alianza y prevenir posibles consecuencias devastadoras. Se han despegado fuerzas de seguridad adicionales en áreas estratégicas y se están intensificando los esfuerzos de inteligencia para monitorear y contrarrestar las actividades de ambas organizaciones criminales. La colaboración interagencial y la cooperación internacional también serán fundamentales para enfrentar esta nueva amenaza. La confirmación de la alianza entre el CJNG y los escorpiones resalta la importancia de una estrategia integral para combatir el crimen organizado en México. Además de los esfuerzos de seguridad, también se requerirán iniciativas sociales, económicas y educativas para abordar las causas fundamentales que alimentan la actividad criminal y la violencia en el país. En resumen, la confirmación de la alianza entre el CJNG y los escorpiones en Tamaulipas es un desarrollo inquietante que requiere una respuesta enérgica y coordinada por parte de las autoridades. La colaboración entre dos organizaciones criminales de tal envergadura plantea desafíos significativos para la seguridad y la estabilidad en la región. Las autoridades están tomando medidas para enfrentar esta amenaza y garantizar la seguridad y la paz en Tamaulipas y en todo México.